Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados, que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología... El hospital está dotado a sí mismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos. Estamos en Falando de Saúde, como ustedes saben, en la televisión del Correo Gallego, una semana más, para contarles cositas que tienen que ver con el cuidado de la cajita del cuerpo, que saben ustedes que a mí me gusta llamarla así, de una manera un tanto castiza. Y, antes de nada, además de decirles a ustedes bienvenidos, darle la bienvenida a mi querida compañera María Almodóvar. Hola, María. Hola, ¿qué tal? ¿De qué vamos a hablar hoy? Porque si no me lo dices tú, yo no me lo sé. Bueno, pues ahora mismo te informo, y a los espectadores también. Así que hoy en Falando de Saúde, entrevista a un traumatólogo de La Rosaleda. A continuación, los espectadores formulan sus preguntas sobre problemas en los pies. El doctor Ignacio Balboa explicará el término catéter. Y, por último, aprenderemos a ponernos frío o calor, dependiendo de la lesión que sufremos en nuestro cuerpo. Un poquito de todo, un poquito de todo para que esto resulte entretenido, y así aprendemos más cosas, de paso. Y, efectivamente, hoy vamos a hablar con un traumatólogo, porque hay una parte de nuestro organismo que es básico. Y digo que es básico porque es la base sobre la que nos asentamos y sobre la que nos movemos, que son nuestros pies. Que, por cierto, cuando nos dan problemas, duelen como demonios, molestan un montón, y, sin embargo, si los cuidáramos un poquito, y si a pesar de cuidarlos tenemos algún problema, también se pueden resolver. Hay soluciones para todo. Y nos acompaña un traumatólogo que, además de esto del pie, sabe un montón, que es el doctor Juan Pablo Pardo, que ejerce su función como traumatólogo en el Policlínico de La Rosaleda. Juan Pablo, bienvenido. Muchas gracias. Esto de los pies es más importante de lo que parece, ¿verdad? Porque, ¿cuáles son los problemas más habituales que te llegan a la consulta? A la consulta, lo más normal es que lleguen pacientes con dolor asociado o bien a un sobreesfuerzo, una sobrecarga, que fuerzan los pies más de lo que los pies pueden tolerar, o bien también pacientes que durante toda la vida, digamos, han ido generando un exceso de tensión en ciertas partes del pie, por diversos motivos, y eso acaba pasando factura con el paso de los años, digamos. Después, fuera de la consulta de traumatología, habitualmente a través de las urgencias, lo que más suele llegar son problemas traumáticos, roturas, accidentes, pues digamos, problemas más agudos, por así decirlo. Ya. Y nos podría, por favor, describir algunas de estas patologías que son más frecuentes, los famosos juanetes, que tiene ahí también su nombre técnico y todo. Cuéntenos un poquito, adentrenos en este mundo. En el contexto de las patologías, de las enfermedades crónicas, digamos, de las afectaciones que llevan un tiempo de evolución, lo más habitual es que los problemas se circunscriban a la parte de delante del pie, la parte de los dedos del pie y, digamos, las zonas anexas. Pues en las imágenes vemos como, si esta es la anatomía normal de un pie, los huesos, las diversas articulaciones entre los mismos, tendones y ligamentos, digamos, principales en el funcionamiento del pie, lo normal es que en lo que más se repercuta al final, cuando tratamos mal el pie, es en la parte delantera del pie. Es lo más frecuente que vemos en la consulta y lo que con más frecuencia acaba, digamos, en el quirófano. Después, en otro orden de cosas, pues también son muy frecuentes, como decía, pues roturas del tendón de Aquiles o dolores en la planta del pie asociados a sobrecargas, pues que pueden ser, no ya a una sobrecarga crónica, sino a una actividad muchas veces deportiva o laboral que es demasiado intensa para lo que pueden tolerar estas estructuras. Es decir, si yo no entiendo mal, el dolor por el que suele el paciente consultar no tiene tanto que ver con que tenga un hueso roto o un hueso mal formado, sino por la deformación que afecta a las partes blandas que hay alrededor, ¿verdad? Exactamente. Normalmente, cuando hay afectaciones de este tipo, suele haber unos condicionantes anatómicos, unas variantes de la anatomía, digamos, que son normales, que son frecuentes, pero que condicionan mayor probabilidad de tener problemas, digamos, en el futuro, a medio o largo plazo. ¿Qué pasa? Si con estos condicionantes nosotros añadimos, digamos, una sobrecarga, un sobresfuerzo por no tratar adecuadamente el pie, es cuando vienen los problemas. El problema de dolor, el problema de, incluso, deformidades que pueden progresar más rápidamente. Tengo una curiosidad. ¿Cómo se puede llegar a este tipo de malformaciones óseas que luego acaban provocando dolor y que a veces incluso requieren, como nos contarás después, seguramente algo de cirugía? ¿Nos calzamos mal? ¿Andamos mal? ¿Utilizamos los tacones, en el caso de las mujeres en exceso o demasiado elevados? ¿Cuáles son las causas más importantes? Bien, de inicio hay patologías, enfermedades, procesos que pueden ser incluso congénitos. El niño desde que nace ya tiene algún problema en los pies, alguna variante que hay que corregir para evitar problemas en el futuro, digamos, es lo menos frecuente. También pueden ser problemas que acontezcan en gente joven, pues mucho antes de lo previsto en casos habituales. Lo más normal es que se den la confluencia de dos factores, que es la variante anatómica, que da más facilidad para tener esos problemas, y después, en el caso sobre todo de las mujeres, en menor medida de los hombres, el uso de calzados poco adecuados, sobre todo, estas patologías tan frecuentes están asociadas al uso de calzado, que tiene la punta muy estrecha, y sobre todo que tiene también mucho tacón, se eleva la parte de atrás del pie, con lo cual entre una cosa y la otra, cambia completamente las condiciones en que tiene que trabajar el pie, desarrollar su función todos los días. Esto es lo que a la larga suele dar problemas. Después pueden aparecer otros condicionantes del tipo de enfermedades, como la diabetes, enfermedades neurológicas, y de otra índole. Y si hablamos de solucionar este tipo de problemas, imagino que habrá multitud de maneras de poder arreglar unos pies. ¿Siempre hay que recurrir a la cirugía o no es necesario? A ver, cuando hablamos de un problema de pie doloroso, sobre todo en el antepie, que es lo más frecuente, hay soluciones ortopédicas, que en muchos casos, si el paciente las tolera, y si tiene paciencia para utilizarlas durante un tiempo prolongado, pues pueden ser efectivas. Aquí vemos en las imágenes, por ejemplo, un separador del dedo gordo del pie, indicado para cuando el dedo gordo se desvía, se junta con el resto de dedos. Esto no es un separador, esto es un espaciador, que esto se puede usar incluso dentro del calzado, no es solamente para cuando estamos con el pie descalzo. El problema que tienen estos dispositivos es, primero, que el paciente tiene que tolerarlo. Tiene que, digamos, no cansarse de usarlo, porque tiene que acordarse de ponérselo cada vez que se va a poner el calzado, para que el dedo se ponga recto, para que no ocurra problemas dolorosos. Y segundo, que este tipo de tratamientos no son curativos, pueden producir alivio sintomático, pero por más años que se lleven de forma permanente estos dispositivos, en cuanto se retire el dispositivo, el problema vuelve a aparecer. Entonces, pueden ser efectivos, sobre todo, para procesos limitados en el tiempo, pero no curan el proceso que ha desencadenado el dolor, digamos. Y entonces, para corregir una anatomía, digamos, anormal, sea congénita o sea adquirida por malos hábitos o por algún traumatismo, hay que meter el cuchillo, ¿no? Exactamente. Lo habitual es, para procesos, digamos, persistentes, incapacitantes de dolor, que se tenga que recurrir a soluciones quirúrgicas. ¿Y cómo se opera, por ejemplo, una deformidad como la que teníamos aquí al principio, un juanete? ¿Qué es lo que hacéis ahí? Bien, esto es unas imágenes, unas fotografías de un pie, antes y después de ser intervenido, de lo que se llama juanete. Juanete que nosotros entendemos por juanete el bulto, la prominencia ósea que crece en la base del dedo, aunque, bueno, la gente suele referirse a toda la deformidad del dedo como juanete. Hay una variedad inmensa de técnicas quirúrgicas, tanto para el juanete como para deformidades que suelen ir asociadas, como los callos dolorosos en la planta del pie, como los dedos en martillo. Tan solo para el juanete, pues hay descritas más de 100, 150 técnicas quirúrgicas a lo largo de las décadas para intentar solucionar el problema de la forma más efectiva y menos agresiva posible. Al final, lo más frecuente es recurrir a, digamos, a osteotomías, que son cortes que realizamos en el hueso para cambiar esa anatomía, para darle al pie, a los huesos del pie, a las articulaciones, la orientación que a nosotros nos interesa para evitar el problema. Eso se puede complementar con otro tipo de procesos en partes blandas, cambiar tendones de sitio, cortar tendones. Entonces, después hay una diversidad en gente de dispositivos, de implantes que se pueden utilizar para este tipo de cirugías. Hay una cosa que seguramente muchos de ustedes desconocen, pero que me gustaría que el doctor Pardo nos aclarara. Acaba de decir, por ejemplo, que a veces un tendón se cambia de sitio y se pone en otro lado. Casi todos tenemos la intuición de que el hueso es algo que nace así, y puede crecer un poco, pero poco más. Y, sin embargo, es todo lo contrario. El hueso es un organismo vivo que se adapta precisamente a los tirones o a los empujones que le dan las partes blandas. ¿Nos lo explicas un poquito cómo ocurre en los pies? Bien, en los pies, en la patología más frecuente que tenemos, que se ve en la imagen de la izquierda, que es el Juanete, la Lusvalgus, el problema es que, habitualmente asociado al calzado de punta estrecha, juntamos demasiado los dedos de los pies. Entonces, eso hace que los tendones que tiran por arriba y por abajo del dedo para flexionarlo, para extenderlo, pasan de estar arriba y abajo a estar a un lado del dedo. Con lo cual, se va haciendo cada vez más progresiva la deformidad en la que el dedo se va juntando. Incluso cuando no tenemos ese uso del calzado poco apropiado, son los propios tendones, por su nueva ubicación, los que van haciendo progresar la deformidad. Eso hace que partes de las articulaciones, partes de los huesos, que normalmente no tienen una compresión o no tienen un roce permanente, un roce continuo, pues sí que lo tengan y se tengan que adaptar a ello. ¿Cómo lo hacen? Pues a veces provocando esa prominencia ósea, lo que llamamos el Juanete, aumentando el volumen de hueso que hay en la zona. Otras veces, a base de intentar expandir la superficie de la articulación, que eso es una de las características de los procesos degenerativos de las articulaciones. El cuerpo intenta adaptarse. En la medida en que nosotros lo seguimos castigando a una estructura, pues esa estructura va a acabar provocando problemas. Juan Pablo, ¿qué es esto que tenemos en la pantalla? Aquí tenemos una deformidad en la que el segundo y el tercer dedo, los dos dedos que hay al lado del dedo gordo, tienen un acodamiento. El dedo está acodado, la articulación, que normalmente está plano, protuye hacia arriba y eso puede provocar dolor según el calzado que utilicemos. Dolor en la superficie dorsal de esa articulación. ¿Cómo se llama eso? Es un dedo martillo. ¿Y cómo lo arregláis? Pues hay diversidad de técnicas. Aquí tenemos un ejemplo en la que en uno de los dedos se realiza una artrodesis, que llamamos que es una fijación de un hueso con otro. Eliminamos la superficie de articulación que hay entre los dos huesos. Hacemos que entre en contacto el uno con el otro y atravesamos, como se ve en la imagen, una aguja metálica a través de los dos huesos. Esa aguja se deja durante tres o cuatro semanas, que es el tiempo que, digamos, tardan un hueso en unirse con el otro. Es como si uno tiene una fractura, pues fijarla para que cura la fractura. Eso es lo que llamamos la artrodesis. En el dedo de al lado no se utilizó esa aguja porque se utilizó otra técnica que se usa habitualmente, que es la artroplastia, que es en vez de fijar la articulación, cambiar las características de esa articulación. Va a seguir habiendo movilidad en esa articulación, pero con un poco más de espacio habitualmente. Se elimina solo una de las superficies de la articulación, la otra se deja y ese dedo va a quedar con movilidad, pero, digamos, anudando adecuadamente los tendones vamos a conseguir que quede recto, por así decirlo. ¿Cómo ha evolucionado la técnica quirúrgica a lo largo de todos estos años? ¿Una persona que se opera, por ejemplo, de juanetes, puede irse para casa el mismo día? ¿Puede hacer, digamos, entre comillas, vida normal? Bien, la cirugía ambulatoria, el desarrollo de la cirugía ambulatoria en el ámbito de esta patología va muy ligado, evidentemente, al desarrollo de modernas técnicas de anestesia. Lo que antes implicaba, pues hace mucho tiempo, una anestesia general, después una anestesia epidural, dormir al paciente de cintura para abajo, ahora se puede conseguir anestesiando, durmiendo solamente el pie, la zona que se va a intervenir. En este sentido se puede conseguir una anestesia muy efectiva, una analgesia prolongada, conseguir que el paciente no tenga mucho dolor cuando despierte de la anestesia y que en ese sentido puede ir para casa tranquilamente el mismo día de la operación porque sabe que en casa, con calmantes sencillos, no va a tener más problemas. Esto va también ligado al desarrollo de que cada vez las técnicas van siendo menos agresivas, van siendo más fiables, van siendo más, digamos, mejor toleradas por los pacientes, en el sentido de conseguir los mismos efectos con menores abordajes o con, digamos, cortes en los huesos menos agresivos, como decía. Juan Pablo, tenemos en pantalla una imagen que a mí es que me da repeluz, porque ¿cómo no vamos a acabar con problemas en los pies viendo cómo se coloca un pie femenino con este tipo de tacones? Es que esto es lo que decíamos, un tacón de este tipo, a lo mejor en la imagen es un poco exagerado, pero seguramente haya mujeres que los usen, no sé si de forma habitual, se cambia completamente la fisiología de la pisada del pie, se cambia completamente la anatomía que tiene, por un lado, que soportar la carga del cuerpo y por otro lado, hacer el apoyo y el impulso del pie para hacer la deambulación, para desplazar el cuerpo. En esas condiciones, cuando cambiamos la función y las condiciones de trabajo, de articulaciones, de tendones, de ligamentos, es cuando aparecen los problemas, cuando, digamos, vamos en contra de la evolución del hombre como especie y de la evolución de la anatomía, por así decirlo. Es que, además, en esta imagen se ve perfectamente que todo el peso que soporta esa pierna, en lugar de estar repartido en una superficie horizontal, está casi vertical, encima de unos centímetros que son los dedos delante del pie. Eso no puede ser sano. Exactamente. En estas circunstancias lo que se hace es cargar todo el peso del cuerpo, tanto en los dedos como en las cabezas de los metatarsianos, que es la parte final de los huesos que vemos casi en contacto con el suelo, los huesos verticales. En esas circunstancias no solo es que se sobrecarguen los huesos y las articulaciones, es que se sobrecargan los ligamentos y los tendones que movilizan esos dedos. Eso condicione que poco a poco vaya, condiciona que vayan fracasando esos tendones y esos ligamentos y se vayan produciendo esas deformidades de las que hablamos. El pie anatómicamente tiene un diseño muy específico para hacer la pisada, para caminar, digamos, y eso implica la parte de atrás del pie, el talón, para hacer el aterrizaje del pie en el suelo, implica un apoyo plantígrado que llamamos, que es que en un momento dado de la pisada, el pie está repartiendo la carga de todo el cuerpo en buena parte de su superficie, y una tercera fase de impulso que se hace sobre la parte de delante de los dedos. Cuando la parte de delante del pie es la que tiene que hacer las tres funciones, es cuando vienen los problemas por sobrecarga, porque no es tan pensada la anatomía del pie para hacer eso. A ver, señoras, ponés un tacón de estos de vez en cuando, guapa, atractiva, vale, pero no se lo pongan todos los días porque miren cómo van a acabar con los pies, y luego vienen los problemas y los cuanetes, ¿verdad, María? No, no lo digo por ti, ¿eh? No, ya lo sé, ya lo sé, que yo de momento me voy salvando, pero viendo la verdad es que esa diapositiva como que una se alarma un poco. Imagina, doctor, que cada vez hay más gente joven con problemas en los pies, sobre todo por, bueno, pues por un uso precoz de tacones, sobre todo como estos, ¿no? En la consulta no vemos una incidencia mayor de gente joven. Sí que es cierto, como comentaba, que hay casos en los que se puede desarrollar lo que llamamos el alus valgus juvenil, adolescentes, que aún están en proceso de crecimiento y que van desarrollando esta deformidad sin haber usado calzado de este tipo. Sí que es verdad que, digamos, cuando uno abusa de este tipo de calzado, pues el cuerpo tiene ciertos mecanismos para compensar esos abusos sin tener que llegar a provocar inflamación o provocar dolor. ¿Qué pasa? Que esos mecanismos compensatorios, como casi todo en el cuerpo humano, se van perdiendo en torno a los 30-40 años. Eso es lo que provoca que, cuando se suma el uso de este calzado con las deformidades cada vez más progresivas y con el paso de los años, el problema doloroso de estas deformidades, que es el que nos atañe, por el que suelen venir los pacientes a la consulta, se suele ver a partir de los 40 y sobre todo a partir de los 50 años con más frecuencia. Entre los 50 y los 70 años, que es cuando se mantiene un nivel de actividad muy importante, pero se ha ido generando esta deformidad, se ha ido progresando en esta deformidad. Juan Pablo, hay una plaga, la OMS la ha declarado la plaga del siglo XXI, que es el sobrepeso y la obesidad. Obviamente, los pies aguantan todo lo que le pongamos encima. ¿Hasta qué punto la obesidad constituye un agravante de los problemas de los pies o el desencadenante en algunos casos? Puede ser desencadenante, incluso en ausencia de ningún tipo de variante anatómica ni de deformidad, en el sentido de que se está sometiendo al pie, aunque sea un pie completamente normal, a una sobrecarga que no está diseñado para soportar. Digamos, el cuerpo humano no tolera el sobrepeso, no tolera la obesidad, porque no está pensado evolutivamente para soportar eso. Es entonces cuando vienen problemas. ¿Inicialmente o exclusivamente por el sobrepeso? Pues en ocasiones sí, como en casos de fascitis plantar, en casos de obesidad importante, en las que el ligamento que veíamos que iba por la planta del pie se tensa demasiado porque se aplasta demasiado el pie bajo el peso de esa obesidad, por así decirlo. Eso condiciona también que cuando, añadiendo a eso el calzado con tacón, se introduce mucho más peso, se soporta mucho más peso en la parte delante del pie y eso es como una bomba de relojería, en un momento dado tiene que estallar porque es demasiado peso en muy poca superficie. Y otras veces también la obesidad actúa de manera indirecta. Los pies tienen la peculiaridad de que tienen la peor circulación del cuerpo, por así decirlo, los vasos más finos, la mayor frecuencia de problemas vasculares por falta de circulación. Y la obesidad puede condicionar problemas de aterosclerosis, de obstrucción arterial, de insuficiencia circulatoria. Puede desencadenar problemas como la diabetes, que en la diabetes los pies por ese déficit circulatorio también suelen sufrir mucho. Entonces puede afectar la obesidad en los dos sentidos. En el sentido de sobrecargar un pie, tenga o no tenga una propensión a la enfermedad, y en el sentido de empeorar la circulación que va hacia los pies y desencadenar problemas per se por esas enfermedades. Y un poco para terminar, ¿qué consejos nos daría a todos para poder prevenir las lesiones en los pies? Con independencia de lo que nos comentó hace un momento, que era que las mujeres no abusemos de tacones excesivos. A ver, el principal consejo es hacer uso del sentido común. Yo le digo a mis pacientes, incluso después de intervenirlas, de operarlas... Las mujeres no hacemos caso, las mujeres no hacemos caso del tema de los tacones, yo ya se lo digo. Pero bueno, en todo caso hay que intentar hacer un poco caso de sentido común. Yo entiendo, esto lo entiendo perfectamente, que una mujer operada, con los dedos rectos, sin dolor, pues queda encantada y lo primero que va a hacer es, cuando tenga una fiesta, ponerse el tacón para estar muy guapa. Bien, yo a mis pacientes, y se lo digo claramente, no pasa nada por usar el taconazo en bodas, bautizos y comuniones. Quiero decir, en eventos puntuales. Para el día a día, para el tener que estar varias horas de pie o varias horas caminando de un lado para otro, más cuando se cargan pesos o cuando se camina por trenos difíciles, lo que hay que buscar es un calzado, digamos, que sujete el pie de forma equilibrada, que permita hacer su función de una manera fisiológica, que no entorpezca y no varíe de forma importante la función de las diversas estructuras que forman parte del pie. No pasa nada por ir día a día, con uno o dos centímetros de alza, porque eso no va a entorpecer de forma importante su función. Pero hay que ser un poco razonable, digamos, en ese sentido. ¿La plataforma de los zapatos ayuda o es todo lo contrario, por no dejar mover bien el pie por tenerlo ahí más rígido? A ver, es interesante, como decíamos, para que el pie ejerza sus tres fases en la marcha, por así decirlo, que el zapato sea hasta cierto punto flexible, para que nos permita hacer un aterrizaje adecuado, una pisada cómoda y un impulso con movilidad de los tendones y de las articulaciones que se tienen que mover. En ese sentido, la plataforma o cualquier otro tipo de zapato de suela rígida, de suela dura, va a impedir ese proceso. Puede sobrecargar otras articulaciones, incluso por encima del pie, por tener que compensar esa falta de movilidad. El pie está diseñado, hay que pensarlo, para caminar sin calzado. En ese sentido, pues, inmovilizar circulaciones durante tiempo prolongado no es bueno. La plataforma puede ayudar en el sentido de que si se quiere llevar un tacón de 15 centímetros y la plataforma mide 5 centímetros, pues ya son 5 centímetros menos de desequilibrio de delante y atrás. Lo que pasa es que la plataforma lo que sí que condiciona es que se eleva el punto de gravedad, digamos, del cuerpo. Entonces, el cuerpo tiene que, digamos, compensar eso. ¿Y cómo se compensa eso? Pues con la postura, la movilidad de las rodillas, de las caderas, de la pelvis, de la columna, y eso puede condicionar otros desequilibrios. A veces, incluso, no se consigue ese punto de equilibrio y se producen, incluso, caídas por torceduras de tobillo porque no se ha perdido ese equilibrio. Bueno, ¿y ahora qué nos preguntan nuestros televidentes? Pues lo siguiente. Les recuerdo una semana más que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico escribiendo un mensaje a falandodesaude arroba correo tv punto es o si lo prefieren, seguirnos a través de redes sociales como son Facebook y Twitter. Doctor, primera pregunta. María de Santiago, doctor, se dice que en Estados Unidos hay mujeres que se amputan el dedo menique para poder calzar unos zapatos que están muy de moda. No vamos a decir la marca porque ya todos sabemos cuáles son. ¿Hasta qué punto eso es peligroso? Yo la verdad es que no era consciente de esta moda de un zapato que requiriese esta técnica tan agresiva. Nosotros en nuestra especialidad lo primero que le decimos a los pacientes es que en el ámbito de la cirugía ortopédica no operamos, no tratamos por una cuestión estética. Operamos por una cuestión funcional o por una cuestión de dolor. En ese sentido, la amputación es el fracaso, el último fracaso de nuestra especialidad. Recurrimos a ella cuando han fracasado todas las demás cuestiones que hemos intentado para solventar un determinado problema. Y realizar una amputación por estética, bien, me parece peligroso en el sentido de que se desequilibra toda la función del pie, del apoyo, del impulso. Me parece aberrante que por una moda, digamos, nos sometamos a una amputación de una parte de nuestro cuerpo que, a lo mejor, pasado el tiempo, con el cambio de moda, pues incluso estéticamente puede ser necesario. No me parece a ningún punto razonable este tipo de cuestiones. Estoy de acuerdo. ¿Tú también? Me voy a contradecir yo a mi especialista saludantada. Por último, Pepa de Ames. Doctor, ¿hay que invertir siempre mucho dinero en los zapatos para evitar problemas en los pies? No es una cuestión de dinero. Es una cuestión de que el calzado sea adecuado. En este sentido, hay zapatos carísimos, con alzas de, con tacones de 15 centímetros que son muy perjudiciales para los pies. Es más una cuestión de usar un calzado que permita, como decía, que el pie ejerza su función en todas sus fases, en todas sus regiones, un calzado en la medida de lo posible flexible, que no altere la anatomía de cómo funciona el pie, que sea un calzado cómodo, que no ciña, que no apriete en demasía ninguna de las estructuras que formen el pie para que puedan trabajar de forma adecuada. No considero que eso vaya asociado al coste económico del zapato. Sí que, en determinados casos, cuando se añade el tacón, el zapato tiene que ser equilibrado para permitir una pisada, digamos, confortable, para permitir que haya un equilibrio entre un lado y el otro del pie, para que no haya problemas con el uso continuado. Pero en todo caso, como el tacón tampoco se aconseja de manera continuada, no lo asociaría tanto a esto. Y ahora, ¿qué nos toca? Ay, tu examen semanal, que ya tenía ganas de que llegara la semana para preguntarte lo de hoy. Bueno, yo en las últimas semanas me estoy portando bien. ¿Por qué? Porque yo creo que te hago preguntas, bueno, súper fáciles, con independencia de que tú lo sepas y te lo estudies como dices. Uy, cuando empiezo así verán ustedes lo que sale. A ver, a ver, no, ya verás cómo no. ¿Qué es esto de un catéter? ¿Catéter, cateterismo? Ah, no, eso sí es facilita, eso sí es facilita. Ah, bueno. Lo de las aplicaciones del catéter es otra cosa. Bueno, el catéter, como casi siempre aquí en esta casa, es una palabra que o el griego es latina, en este caso es latina, de latín tardío, y que significa, a ver, ¿cómo se lo explico? Una herramienta que te permite ir hacia abajo, viene a ser más o menos. Básicamente, ¿en qué consiste un catéter? Pues un tubito, un tubito fino que te permite entrar en estructuras del cuerpo. Por ejemplo, en los vasos, entras en las arterias o en las venas y te mueves, puede ser largo, puede ser corto, y el calibre, obviamente, tiene que ser más fino que el vaso por el que se quiere meter, porque no puede obstruir el flujo sanguíneo en ese vaso. Por tanto, tiene que haber una diferencia apreciable entre el calibre, el grosor de ese tubito, y el grosor de la arteria óvena en la que estamos trabajando. También se puede cateterizar, por ejemplo, una cavidad natural. ¿Qué sería un cateterismo de una cavidad natural? Pues un cateterismo urinario. Metemos un tubito por vía retrógrada, es decir, hacia atrás, y llegamos hasta la vejiga. ¿Por qué se hacen estas cositas? No es por capricho, no. Esto tiene su función dentro de la aplicación de la medicina. Pues mire, desde que podamos ver dónde estamos, porque ahora hay cámaras de televisión muy finitas, que te permiten llegar allí y practicar eso que se llama endoscopia, es decir, mirar dentro, hasta, por ejemplo, que es bastante útil, ser capaces de llegar hasta un punto de esa red de arterias y trabajar allí. Por ejemplo, lo habrán oído ustedes 50.000 veces, cateterismo cardíaco. ¿Eso qué es? Pues que entra uno por una arteria alejada del corazón, que puede ser del brazo o de la pierna, vamos hacia atrás, llegamos al corazón, y en el corazón podemos, primero, estudiar qué pasa allí, cómo, inyectando una sustancia que sea opaca a los rayos X, y se hace una película, y luego la revisamos los médicos, y vemos qué es lo que está mal. Pero ha evolucionado tanto la tecnología de los catéteres que incluso se puede hacer tratamiento. Ejemplo, se llega con un catéter, con un tubito, hasta una arteria coronaria, de las que le dan de comer al corazón, que está obstruida. Bueno, pues a través de ese tubito podemos desatascar, hacer fontanería, vamos, para que el flujo sanguíneo pueda pasar y se recupere el corazón. Y en el caso, por ejemplo, de un cateterismo de tipo abierto, como puede ser el caso del cateterismo de vejiga, se puede hacer incluso tratamiento radioterápico o quemar una verruga que puede eventualmente evolucionar hacia un tumor. Es decir, es una herramienta realmente interesante, poderosa, y que ha creado, además, una especialidad dentro de la cirugía, que se llama la cirugía mínimamente invasiva, también se llama cirugía endoscópica, que nos permite cosas que antes no podíamos resolver sin abrir al paciente, ahora se puede hacer por unos ojalitos muy chicos. Todo eso da de sí el cateterismo. Y, por supuesto, el cateterismo nos permite llegar prácticamente a cualquier punto del organismo a través de la red de vasos. Por eso, incluso hay subespecialidades dentro del tratamiento con catéteres, como puede ser en el caso del cateterismo vascular, que es de lo que estamos hablando, hay la parte cardíaca, hay la parte neurológica, se resuelven muchos problemas llegando hasta el cerebro por dentro, por las arterias, y, por supuesto, en cualquier otro órgano, porque todos comen y todos tienen cañarías para llegar. ¿Has visto lo que da de sí un catéter? Y muy bien explicado, además, con unos ejemplos muy gráficos. Muchas gracias. Es que cuando empezó, yo todavía estaba en ejercicio. Pues mira, ahora, si quieres, para cerrar el programa de hoy, ¿qué tal si nos vamos a la Rosaleda y nos da un consejito? Me parece bien. Vamos allá. La eterna duda de cuándo usar frío o calor en una lesión tiene fácil solución. Cuando tenemos algún accidente traumático, bien sea esguince, bien sea un golpe, una contusión, lo ideal, los cinco primeros días, siempre es utilizar frío. Pauta de frío, pues unos 15-20 minutos en la zona de lesión. Si es hielo puro, siempre hay que establecer un medio de contacto intermedio, es decir, una toalla, una sabanilla, habrá que ponerla en el medio. Más allá de los cinco días, como ya no existe gran extravasación sanguínea, podemos empezar a utilizar incluso un calor muy leve. Ahora, eso sí, también depende de la zona en la cual, pues, tengamos tanto la contusión o bien una contractura. También las contracturas funcionarían bien con el empleo del frío. Ahora, dependerá, eso, de lo que decimos, la zona en la que nos compete. Si es en la espalda, siempre hay menor tolerancia al frío, con lo cual, le funcionará mucho mejor el calor. En cambio, pues, si son extremidades inferiores o extremidades superiores, funcionará muy bien el frío, porque la tolerancia hacia esta temperatura, pues, es mayor siempre. Pues, se nos acaba el tiempo. Ya no tenemos más. Aquí nos dicen que hay un tiempo y tenemos que cumplirlo. Así que empezamos, como siempre, con las despedidas. Doctor Juan Pablo Pardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado. Hemos aprendido un montón de lo del pie y no lo maltraten, caramba, no lo maltraten, que luego tienen que acabar en su consulta. Bueno, él también tiene que comer de algo. María, muchísimas gracias por tu amable compañía siempre y por ponerme las preguntas facilitas. Bueno, eso no quiere decir que vaya a ser siempre así. Bueno, que le vamos a decir. Ya sabía yo que no podía durar tanto tiempo lo bueno. Y a ustedes, ¿qué les voy a decir? Que muchas gracias por estar ahí una semana tras otra. Anda que no tienen paciencia. Y que si quieren seguir teniendo paciencia y lo tienen a bien, estaremos aquí de nuevo la próxima semana contándoles más cosas sobre nuestro cuerpo, cómo funciona, cómo prevenir que lo estropeemos y si lo estropeamos, cómo arreglarlo. Y algunas cosas se pueden componer, como os decía antes. Y hasta la semana que viene, si quieren estar aquí con nosotros, mi mejor deseo. Salud y suerte. Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!